Saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del Magazine Desde Abajo Televisión, La Otra Posición para Ver. Como siempre les traemos el análisis de la coyuntura local, nacional y global. Con ustedes las notas de esta entrega. En Santa Marta, la ciudadanía se manifiesta en contra del servicio prestado por parte de Metro Agua. En el laboratorio, Carlos Eduardo Maldonado reflexiona acerca de la condición internalista y externalista de la ciencia. Como nota central, el informe de las consultas populares adelantadas en 12 municipios de Colombia. Y finalmente, Bochinche hace una sátira del balance de la realidad nacional, realizado el 14 de febrero por el presidente Santos. Y como ñapa, el chiste geopolítico, luego de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos a Irak. La ciudadanía de Santa Marta, insatisfecha con el servicio prestado por la empresa privada Metro Agua, recolectó el número suficiente de firmas para exigir a la empresa soluciones inmediatas ante la problemática que por año los afecta. La población de Santa Marta padece un serio problema con el manejo de las aguas residuales y el abastecimiento de agua potable. La ciudadanía manifestó el pasado 14 de febrero, una vez más, su generalizado descontento con el servicio prestado por más de 25 años por la empresa privada Metro Agua. Los 130.068 firmas exigiendo soluciones concretas a la empresa acompañan la protesta legal ciudadana. ¡Agua! ¡No va Metro Agua! Los amarillos nos cansamos de motobombas, mangueras y pimpinas. Por eso decimos hoy, ¡Buena Metro Agua! ¡Buena! 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 Durante todos estos años la empresa ha sido incapaz de surtir eficazmente el vital líquido a la población que, según los habitantes, reciben agua una vez a la semana y que además no es apta para el consumo humano. Como si fuera poco, cerca del 17% de los amarillos no cuenta con conexión a la red de tuberías, obligados a recolectar y almacenar el agua en pimpinas, con vales y mangueras, cada vez que los carros tanques la acercan a la comunidad. Esta es la historia que a lo largo de mis años me ha tocado vivir a mí, a mi familia y a miles de samarios, que durante muchos años nos ha tocado utilizar muletas, carretillas y todo tipo de implementos para poder llevar el agua a nuestras casas. Esto no es mentira, este es el calvario que hemos vivido durante 25 años. Un diagnóstico realizado por el Departamento Nacional de Planeación presentado el mes de enero ante la ciudadanía de Santa Marta determinó que por deterioro de las redes se pierde el 58% del agua que debería llegar a los hogares. Esto tiene un doble problema. Uno es que no le llegue el agua a la gente y dos, que los amarios deben asumir el costo de ese desperdicio en sus facturas. Despilfarro ha acrecentado ya que durante los últimos 13 años la compañía recaudó 265.000 millones de pesos vía tarifa que debieron ser invertidos en la ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio. En 1989 fue ejecutada la privatización de la empresa de acueducto y alcantarillado de Santa Marta. La concesión fue entregada sin ninguna licitación previa. El agente privado se comprometió a entregar a la Alcaldía Municipal 183 millones de pesos cada año y el 33% de los recaudos brutos por las facturas. A pesar de que el contrato inicial favoreció a Metro Agua, en 1997 fue modificado, reduciendo la responsabilidad del contratista con respecto a la Alcaldía Local a la minucia del 2% del recaudo y extendió su permanencia por 20 años más. El 17 de abril del 2017 se vence tal contrato, motivo que obliga a Metro Agua a devolver la red hídrica al distrito Samari. Sin embargo, y sin vergüenza alguna, la empresa exigió al distrito 60.000 millones de pesos a cambio de entregar las redes y salir de la ciudad. En los últimos días la ciudad estuvo inundada por aguas residuales que afectan gravemente el medio ambiente, la salud de las personas, el turismo y el comercio en la bahía. Hechos que impulsaron la movilización del pasado 14 de febrero, luego de que la acción de tutela presentada ante el Juzgado Tercero Administrativo contará con el apoyo de más de 230.068 samarios, quienes firmaron la iniciativa en contra de la empresa. El Distrito de Santa Marta realizó la invitación pública número 001 de 2016 para la escogencia del operador transitorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en reemplazo a Metro Agua. A la convocatoria se presentaron las empresas Aguas de Manizales, Acualia y Proactiva de Colombia S.A. El cierre licitatorio fue el martes 14 de febrero. ¿Por cuántos años más tendrán que soportar este flagelo en Santa Marta? Apoyamos esta iniciativa de los samarios y esperamos que las autoridades correspondientes respeten los resultados de su acción y puedan acceder a un servicio de acueducto regular, eficiente y de calidad. Continuamos con la reflexión de Carlos Eduardo Maldonado acerca del internalismo y el externalismo de la ciencia. Buenos días, buenas noches. Hay un tema apasionante en la comprensión de la ciencia, que es el de las relaciones entre internalismo y externalismo. Este debate, internalismo-externalismo, permea absolutamente la comprensión de lo que sean las ciencias, las disciplinas e incluso campos tan sensibles como la filosofía. La lectura internalista de la ciencia es la tesis que sostiene que la ciencia en general, incluida la filosofía, es esencialmente la confrontación de ideas, de argumentos, de demostraciones, de hipótesis, de refutaciones, publicaciones en un lugar o en otro, participaciones en seminarios, en eventos, revistas especializadas y demás. Además, esta es una lectura afortunada, pero bastante parcial, puesto que existe además el externalismo de la ciencia. Es decir, la ciencia es un fenómeno que está cruzada esencialmente por lo menos por tres factores. Uno, la biografía, la biografía es decir, la historia del filósofo o el científico, del investigador o el descubridor. Dos, el entorno familiar y el entorno social, y es que nadie es por fuera de los avatares familiares y sociales que le tocó vivir. Y tres, muy importante, el momento social, el momento histórico en el que le correspondió pensar, leer, etc. Esa serie de elementos que finalmente van a desembocar en algunos avances en filosofía, en ciencia en general, o en una disciplina en particular. Imre Lakatos. Lakatos es quien, al final de los años 1960, comienzos de los años 1970, introduce recientemente, muy bien, el debate entre internalismo y externalismo. La ciencia es el resultado de la inteligencia de un pensador o de un científico, o la ciencia corresponde a un resorte social, a un resorte cultural, a un momento histórico determinado. El momento apasionante de la historia clásica de la física cuántica tiene que ver literalmente desde los años 1900, agosto de 1900, cuando Max Planck hace, a partir de los estudios sobre los cuerpos negros, sus formulaciones justamente sobre los cuantums, el año de 1905, el año mirabilis, el año milagroso de Einstein, y los años dorados, que son aproximadamente entre el 24 y el 26, cuando aparece esta playa fabulosa, y van a ser reconocidos muchos de ellos con el premio Nobel. De Bruyne, Heisenberg, el propio Planck, Einstein, Dirac, Jordan y muchos otros. Esta primera historia se conoce como el debate de Copenhagen, y el debate de Copenhagen es el debate entre Einstein y Bohr. La realidad es sustantiva, la realidad es objetiva por sí misma, o bien, la realidad depende del observador. ¿Por qué muere la física cuántica? Porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, proyecto Manhattan en los Estados Unidos, todas las investigaciones secretas del régimen hitleriano, y posteriormente el ascenso de la Unión Soviética como potencia mundial, después de haber derrotado a Hitler, y con ello, digamos, haber allanado el camino para los aliados, nace la física atómica. Toda la física dominante, la física normal, en el sentido de la corriente normal de pensamiento, hasta la fecha, es esencialmente, y eso se ilustra muy bien con las investigaciones y los experimentos fundamentales que se hacen en el CERN, en Europa, es el resultado de la física atómica, de la física nuclear. Lo que estamos diciendo es que la física nuclear, perdón, la física cuántica, muere, literalmente, debido a factores extracientíficos. Y es solo de manera muy contingente, gracias a un autor muy importante, que muchos de nosotros no hemos leído, que se llama David Bohm, de la mano, episodicamente, de un científico que va a ser fundamental en la historia de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Richard Feynman, David Bohm, determinantemente, y Richard Feynman van a hacer que renazca el debate sobre la física cuántica, que había muerto física, literalmente, en cualquier sentido de la palabra. Ni hay lectura internalista, ni tampoco hay lectura externalista, sino un cruce, un cruce difícil, un cruce muy complicado, entre factores externos y factores internos de la ciencia. Internalismo y externalismo, dos fases de un mismo problema. A ustedes, por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Periódico desde abajo, la otra posición para leer. Suscríbete. Ahora nuestra nota central con el informe de cómo van las consultas populares que adelantan los pobladores de 12 municipios del país, expuestos a los riesgos ambientales y económicos generados por la megaminería y la ejecución de FRAC. Las comunidades decididas a tomar las riendas políticas, ambientales, sociales y económicas de sus municipios hacen de la consulta popular y los procesos de revocatoria el fenómeno de lucha que protagoniza este 2017. Luchas silenciadas por los medios oficiosos de comunicación y obstaculizadas por la maquinaria política presente en los territorios. El fenómeno extractivista que violenta a los territorios y a quienes los habitan es uno de los principales motivos por los que municipios como Cajamarca, Neiva, Ibagué, El Paujil, San Martín, Piedras, Tauramena, Monterrey, Espinal, Pijao, Cabrera y Pueblo Rico se oponen desde el 2016 al ingreso de las empresas minero-puitoreras. El pasado 15 de febrero, la sala plena de la Corte Constitucional falló a favor de una tutela donde se estableció que los alcaldes y autoridades regionales pueden negarse a las actividades minero-petroleras que puedan afectar el medio ambiente. El argumento de la Corte es el deber y el derecho que tienen las autoridades regionales sobre los territorios, contrariando la ponencia del magistrado Hugo Bastidas, presentada en el 2016, donde aseguró que la competencia para decidir los asuntos relacionados con el subsuelo es de la nación y no de los entes territoriales. ¿Cómo van estas luchas? Veamos. La consulta popular, la consulta popular Superadas las dificultades presentadas para dar vía libre a la consulta popular en Cajamarca, el pasado 19 de enero el Tribunal Administrativo de Tolima falló a favor de la consulta y evaluó la legalidad de la pregunta con la que 5.500 ciudadanos decidirán si están o no de acuerdo con la explotación minera en sus territorios. La fecha para la votación aún no está definida. La decisión de las y los cajamarconos puede alterar el proyecto de la minera Anglo Gold Ashanti que pretende extraer de la colosa 29 millones de onzas de oro para 2020, más los 25 títulos mineros y 8 solicitudes que afectarían el 86% del territorio del municipio. Dentro de este 86% de su territorio afectado se encuentran importantes reservas naturales como el Parque Nacional de los Nevados, el Cerro Machín y el Nevado del Tolima. La consulta impulsada allí con gran fuerza recibió el 16 de febrero un llamado por parte de la sección quinta del Consejo de Estado para la modificación de la pregunta por responder en la consulta popular. Luego de las dos modificaciones iniciales, la pregunta, según los jueces, no garantizan claridad, lealtad e imparcialidad al elector. La pregunta, ahora en manos de los jueces, interroga. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras? La consulta popular inscrita por la comunidad del Paujil, denominada por la dignidad amazónica, el Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida, pretende suspender las actividades sísmicas ejecutadas por Petrosex Mixer Vices S.A., Emerald Energy y Ecopetrol, quienes han logrado ingresar a las zonas de explotación con la protección del ESMAD y el Estado, dejando a la comunidad afectada y sin subsanar los daños ambientales, sociales y económicos generados. La iniciativa de esta comunidad es inspiradora de la lucha de los municipios vecinos de El Doncello y Montañita. Comprometidos con la defensa de sus recursos naturales y la autonomía sobre el territorio, los pobladores de San Martín emprendieron desde el 10 de febrero de 2017 la recolección de firmas para revocar a Eduardo Ceres, el alcalde del fracking, y continuar con el proceso de la consulta popular y frenar la extracción de petróleo por parte de Conoco Films. Orlando Reina, impulsor de la revocatoria, en una entrevista realizada por Contagio Radio, da cuenta de cómo va el proceso en el municipio. Mire, el pasado 8 de febrero, en la registraduría nos avaló los formularios, nos hizo entrega de los formularios y las resoluciones, donde nos da vía libre a recoger las firmas. Tenemos que recoger 1.086 firmas, que corresponden al 30% de la votación que sacó el mandatario, con la que ganó la alcaldía. Son 1.086 firmas y tenemos un plazo de 6 meses, hasta el 8 de agosto de este año. Pues nosotros estamos muy motivados y sentimos ese querer de la gente de empezar a firmar estos formatos. Creemos que en un plazo máximo de dos meses a dos meses y medio, ya hayamos sobrepasado esas cifras. La intención de nosotros, de este comité, es doblar esa cifra, llegar a las 2.500 firmas, para ir más seguros a lo que hace la registraduría. Como respuesta a la iniciativa de revocatoria, el pasado 21 de febrero, el alcalde, en asamblea de la empresa de acueducto del municipio, Apses ESP, anunció su venta a Conoco Philips. Como en otros de estos negociados, la excusa para la venta es la supuesta mejoría del servicio. A cuatro años del impulso de la consulta popular, donde la comunidad se negó a aceptar proyectos y actividades de carácter minero, la cual se vio obstaculizada por la llegada de la Anglogola, Shanti, al municipio vecino de Cajamarca, en Piedras, de nuevo se promueve una consulta popular que les dé la autonomía sobre los recursos naturales. En el 2013, los pobladores de este municipio logran manifestar su voluntad de manera exitosa ante las urnas, con 4.426 votos en contra de la exploración sísmica, perforación, producción y transporte de hidrocarburos. En este caso, por parte de Ecopetrol y la empresa encargada del manejo y control del acueducto de la zona. Cuatro años después, el municipio exige el cumplimiento de su decisión por parte de las empresas y del Estado, pues luego de que ganaran la consulta popular, las actividades y proyectos petroleros continúan en ejecución. Juli Méndez, ingeniera, en entrevista con Contagio Radio, cuenta los motivos por los que la comunidad se movilizó durante el mes de febrero. Estamos como Comité por la Defensa del Agua pidiendo puntualmente a Ecopetrol retire la demanda de la consulta popular que hicimos el 15 de diciembre de 2013 en Defensa del Agua. Ecopetrol le fue asignado un bloque exploratorio en la zona de recarga hídrica de nuestro municipio. Nosotros, para poder defenderlo y blindar esta zona de importancia ambiental para nosotros, pues allí se ubican los acueductos, los nacederos, la recarga hídrica del municipio, convocamos a una consulta popular que ganamos por gran mayoría, por más de 4.428 votos, en contra del desarrollo petrolero en esta zona y que la ganamos de manera legítima, legal y constitucionalmente y que desde el año 2014 Ecopetrol ha iniciado toda una campaña para echar abajo la consulta, esa decisión ciudadana del municipio, interponiendo una demanda de nulidad en contra del acuerdo que deja en pie la consulta popular. Entonces, hoy puntualmente lo que estamos pidiendo es que Ecopetrol respete la decisión del pueblo, somos conscientes de que somos un Estado social de derechos, que somos soberanos, que nuestra decisión vale, que el municipio de Tauramena decidió no intervenir en esta zona, que hablamos de desarrollo sostenible y que detrás de la defensa del agua, pues básicamente estamos protegiendo los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos, que si protegemos el agua, estamos protegiendo nuestra vida misma, nuestra calidad de vida y la permanencia de nuestras generaciones futuras. Más allá de ser una lucha sin eco nacional, poco a poco la iniciativa se opaca ante la propuesta de darle la oportunidad al alcalde, Rodrigo Lara Sánchez, de ejecutar su plan de gobierno. El municipio cundinamarqués celebró su consulta popular ambiental el 26 de febrero, que con un total de 1.506 votos, 1.465 personas votaron por el no, 23 por el sí, 5 votos nulos y 13 votos no marcados. Este resultado es motivo de júbilo para todas aquellas personas que lideran consultas similares a lo largo y ancho del país. Pobladores de Pijao, Monterrey, Espinal y Pueblo Rico se encuentran empeñados en su lucha, con los mismos objetivos y argumentos de quienes nos lideran en los municipios anteriores, pero lastimosamente no logran generar eco con su iniciativa. Como lo ejemplifican los pobladores de todos estos municipios, el tema minero y ambiental está situado en el corazón del país, tiene que ver con su presente y futuro, y por ello debería dejar de ser tema de especialistas o de negociantes y especuladores de la vida, debiendo transformarse en tema de discusión diaria, para resolver entre todos las con nacionales de manera plebiscitaria. Todas estas luchas en defensa de la vida nos dejan expectantes ante los virajes que puedan tomar. Estados Unidos no se apoderará de las reservas de petróleo de Irak, así lo afirmó el lunes el secretario de Defensa, Jim Meiris, de visita en Bagdad. Finalmente los invitamos a ver la sátira de Bochinche a partir del discurso del presidente Santos acerca del presente y el futuro de la economía colombiana, acompañado de las voces de algunos ciudadanos quienes nos compartieron su opinión acerca de la realidad nacional. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este El Mejor Programa de Humor Político de Colombia. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué eres así? Soy Daniel Vargas. Mi nombre es Cindy Plaza. Io Arevalo. Diego Fernando Muñoz. Miguel Rico. Jessica González. Neris Galeno. Jairo Armando Barrio Medina. Daniel Alba. Y esto que hacemos es Bochinche. El otro día escuché a Santos refiriéndose a el Muro de Colombia. ¿Cómo están de moda los muros? Así titularon un artículo publicado en el diario El País de España, que habla de la importancia que tiene para Colombia el hecho de que 6.000 guerrilleros se movilizaran hacia las zonas de desarme. Y sí, es bueno, pero ¿y las demás problemáticas? Asesinatos de líderes sociales, paros de todos los sectores durante el 2016, reforma tributaria, código nacional de policía, muerte de niños y niñas por desnutrición en todo el país, desempleo, informalidad laboral y los bajos ingresos de todos los colombianos. Ahora, yo me pregunto, ¿a quién beneficia realmente la desmovilización o el desocupe de los territorios? Que yo sepa, al colombiano del común le toca seguir camellando por la papita tal y como lo hacía antes de que se firmaran los acuerdos. Y llega y dice esta lumbrera. Todo lo que llega a Colombia de buenas noticias se queda en alguna parte, en ese muro. Entonces, yo le dije al ministro, ¿por qué no comenzamos a derribar ese muro? Y hacemos que las buenas noticias sí le lleguen a los colombianos. Y que los colombianos puedan sentirse orgullosos de lo que está sucediendo y orgullosos del futuro. Y sobre todo, que se inyecten, que se impregnen de optimismo para el futuro, que es tan importante para cualquier sociedad. Con toda la guamasa que comemos en este país, ¿usted sí es optimista del futuro de Colombia? Económicamente hablando, lo veo difícil pues, respecto a la nueva reforma tributaria que hicieron, lo veo bastante difícil. La verdad no, no creo. Yo quisiera hacerlo, pero siento que estamos mal gobernados. Soy optimista, pero no se ven, no hay soluciones, no hay soluciones radicales para nosotros los colombianos. Yo pienso que con el tiempo, si llegáramos a tener unas políticas públicas que piensen en los ciudadanos, sino en las que se lo roban, yo pienso que sí podríamos tener un panorama positivo. Sí, soy muy optimista, porque la gente de Colombia se echa adelante y no se va en nada y consigue el dinero para su sustento, como sea. Pues la verdad sí, si todos nos ponemos las pilas, podríamos sacar esto adelante. Pero quién sabe cuándo será eso. El Economist nos puso como el país del año, el año pasado. Hay unas frases del Economist en esa publicación que son muy honrosas para Colombia. Y sí, el premio se lo entregaron. El semanario londinense reconoció a Colombia como el país del año por haber terminado el conflicto con las Farc. El semanario también aclara que no entregó el premio a Colombia por ser un país rico, ser un país pacífico, desarrollado económica o culturalmente. A Colombia lo premiaron por haber terminado algo que nunca debió comenzar. Y lo chistoso es que quienes terminan el conflicto son los mismos que lo empezaron hace más de 50 años y que han vivido plácidamente en el poder. Luego el presidente cita un párrafo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y dice Colombia termina el año 2016 con cifras que reflejan la solidez de esta economía. Logramos crecer en un contexto de contracción en América Latina. Mantuvimos una tasa de desempleo de un solo dígito. Los indicadores sociales avanzaron. La industria se recuperó. La construcción sigue liderando el crecimiento. Y logramos estabilizar el entorno macroeconómico en una coyuntura de fuertes presiones inflacionarias y volatilidad de los mercados. En el año 2016 se ha puesto a prueba la solidez de la economía colombiana y podemos decir que logramos enfrentar con éxito este reto. Esto no es una frase del gobierno, ni del ministro de Hacienda, ni del presidente. Este es un documento que hizo el Centro de Investigaciones de la ANDI para los industriales. O sea, esa es una opinión muy objetiva y calificada. Ah, pero ¿quién es la ANDI? Una organización que hace parte del poder y que además es aliada y simpatiza con el gobierno de Santos. Muy amigos y todos, pero el mismo documento hace otra crítica al gobierno. Pero no logramos superar uno de los principales problemas, las altas tarifas corporativas. La tributación a las sociedades, en lugar de disminuir, aumentó y se mantiene como una de las tarifas efectivas de tributación más altas de la región. No se logró el objetivo de contar con un ambiente favorable para el crecimiento, para la inversión y para la creación de empresas. Es evidente que se perdió la oportunidad de adoptar en el país una reforma tributaria estructural, competitiva. El objetivo de esta reforma terminó siendo recaudatorio, con el principal riesgo que en un par de años estemos nuevamente ante una reforma tributaria. Ahora póngase a pensar, si se quejan los que tienen plata, ¿cómo vamos a estar nosotros los pobres? Mal. Yo diría que como mal. De mal en peor. Para lo que somos la clase media. Duro, duro. Solo una economía que mejor dicho, estamos que no aguantamos ya porque... Muy mal, diría yo. La verdad creo que no ha mejorado, sigue... Ha empeorado. A los colombianos no se alcanza la plata. La gente se endeuda mucho por conseguir cosas que necesita. Entonces no creo que haya mejorado. Pues yo pienso que la economía en Colombia no está en su mejor momento, puesto que ahorita con la reforma tributaria, pues le clavan más impuestos a los colombianos y le ingresan... Tienen menores ingresos. Porque hay más desempleo y no dan la voz para poder trabajar. Siento que no hay equidad. La economía del país está muy deteriorada prácticamente. Y cada vez va peor la economía. No nos ha ido como también que digamos. Luego, Santos insiste. La calificación de Colombia refleja su récord de políticas monetarias y fiscales apropiadas, que junto con las mejoras de la seguridad interna en la última década hicieron posible crecimientos en la inversión y el producto. El gobierno ha mejorado su perfil de deuda y ha desarrollado el mercado de capitales interno, Standard & Poor's, que tiene un permanente monitoreo sobre la economía. ¿Y será que eso sí beneficia a los colombianos de la clase popular? ¿Y qué hemos visto en estos seis años? ¿Qué de nuevo, viejo? Sí, viejo. Según usted, ¿qué es lo que hemos visto en estos últimos seis años? La economía, desde el 2010, en estos seis años, ha crecido más rápido que la economía mundial y que la economía de la región. Y eso se ve claramente en las cifras. ¿Cuáles cifras? En empleo, que es el objetivo de cualquier economía, es generar empleo. Hemos venido bajando el empleo mes tras mes. Generamos empleo de los últimos 77 meses en 74. Un empleo, además, en su mayoría, por primera vez, formal. El desempleo lo hemos mantenido en un dígito en los últimos tres, cuatro años. Señor, pero es que eso no es lo que dice la gente. ¿Qué es lo que dice la gente? Que sea técnico y experiencia. Por ejemplo, a los jóvenes que salimos de estudiar de la universidad, necesitan experiencia, no le dan la oportunidad para adquirir esa experiencia. ¿Qué sucede? Que los jóvenes ahora que, bueno, no sé, que tienen ya sus títulos profesionales, tienen que conformarse con un trabajo de medio pelo y muchas veces denigrantes que no son acordes. Ya a una persona a cierta edad ya no le dan empleo ni nada. Y por decir, en el caso mío, que soy trabajador independiente, ya una etapa de 50, de 50 y pico años, ya no lo utilizan para nada prácticamente. Por mi parte, yo he llegado a buscar y no me había salido hasta ahora que me salió acá, porque yo estaba desempleado. Y ese crecimiento ha significado también, muy importante, no solamente por el crecimiento, sino por las políticas focalizadas, sociales, una disminución en la pobreza muy, muy importante. Bajamos de casi el 38% que teníamos en el año 2010 al 27%, 27.8% en el año 2015. Todavía no tenemos la cifra del 2016. Pero eso significa que 4.6 millones de colombianos salieron de la pobreza. Y nos fue mejor todavía en la pobreza extrema, que la reducimos en este periodo a la mitad. 50% hemos reducido la pobreza extrema. ¿Será que sí? Yo no creo ya mucho. Habla de la reducción de la pobreza en el país, pero lo que hizo el gobierno fue reducir el umbral de la pobreza. Es decir, que redujo el valor del ingreso mínimo que necesita una persona para sobrevivir. Según ellos, una persona puede vivir dignamente con 250 mil pesos al mes. Con eso no se paga ni un arriendo, no se paga ni un mercado, no se paga ni mierda con esa plata. No se paga ni un mercado, no se paga ni un mercado, no se paga ni un mercado, no se paga ni un mercado. Pues el transmilenio, las fotocopias, la comida. Entre 10 mil y 15 mil pesos. Yo gasto como 20 mil diarios. Así por económico, por ahí 20 mil pesos, pues, entre unas y otras. Yo diario me estoy gastando 25, y eso que somos 3 nomás. Al día, yo creo que más de 30 mil pesos. Unos 35 mil por diario. Al día, yo gasto más o menos 40 mil pesos entre mis diferentes, lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué te digo? Yo creo que más de 100 mil pesos, porque me toca estar movilizándome hacia el hospital, a los exámenes, y esos tienen sus costos. En Colombia, ni un salario mínimo completo alcanza para un culo. Si no, pregúntelo a cualquiera. No, no. No, para nada. No, eso con el mínimo no alcanza para nada. No, no creo. Veo que gente que tiene más higos y son más números de integrantes de familia se pueden mantener. Uno puede, pero no darse gustos. Para nada. Si yo que me gano más del mínimo, me veo a gatas. Una persona del mínimo no alcanza a vivir dignamente. Pues en mi caso, por lo que soy solo, más o menos. Pero para una familia no creo. Una miseria que le dan a los colombianos. No, así justamente no. Uno paga arriendo, servicios, transporte. Digamos, la persona que tiene niños tiene que ponerle la educación, los libros, todo. Son demasiados gastos. Vea, el mínimo, solamente en los transportes se le va a uno... El transporte está carísimo. Y para colmo, este man dice que han invertido en políticas sociales. Pero es que no es capaz ni de reconocer a las madres comunitarias como trabajadoras del Estado, con un salario digno, con prestaciones, ni una puta pensión. Y si seguimos con esa tendencia, vamos a poder lograr el objetivo que nos propusimos antes del año que nos propusimos. Nosotros dijimos que el año 2025 queríamos eliminar la pobreza extrema. Si continuamos en esa tendencia, la vamos a eliminar antes. En eso sí estoy de acuerdo. Tiene razón, ¿pa' qué? Si seguimos con estas tendencias, ya no vamos a existir los pobres. Nos van a matar de hambre. Una cifra que creo que también es la cifra que más se utiliza en el mundo entero como medidor de la seguridad de un país, el tema de los homicidios. Tenemos la cifra, cerramos el año pasado con la tasa más baja en los últimos 40 años. Claro, ¿no ve que los últimos 40 años de la historia colombiana están llenos de masacres? Masacres que bajaron porque ya no se matan entre soldados y guerrilleros. Pero siguen matando líderes sociales. Ya van 110 en los últimos 12 meses. Pero ese numerito, si no lo tiene en cuenta, la eminencia de presidente que tenemos para hacernos creer que vivimos en el paraíso. Yo no sé de dónde saca eso de las buenas noticias. Los habitantes de Happylandia, el país más feliz del mundo, no saben si emberracarse o ponerse a llorar. Difícil ser optimistas. Gracias por visualizarnos y no olviden compartir este material. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info donde podrás estar al tanto de la realidad nacional y global. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!